Hola queridos estudiantes, mi nombre es Daniela Tolosa Díaz, soy la profe de vientos. Hoy venía a compartirles un nuevo juego musical para que en esta época de quedarnos en casa y estar lejitos, sigamos compartiendo este espacio, ¿sí? Y la cuestión es que ustedes nos puedan ir compartiendo su video y cómo le va saliendo. Bueno, ahora sí, vamos a trabajar solamente con una lata y el juego es así, simplemente ¿sí? Entonces tomo y baja. Y ahora la segunda parte, esta canción tiene dos partes, es... Miren cómo cae, cae solamente un pedacito, cruza y cae. ¿Sí? Lo vamos a unir, entonces hacemos... Y la segunda parte... Más lento... Pero esto viene con una canción y que la canción dice así... Salta, salta, salta... Las rana y el sapito siempre saltan... Saltan, saltan, saltan... Las rana y el sapito siempre saltan... Y la segunda... Saltan por aquí y por allá, catas, plus, plas, plas... Saltan por aquí y por allá, catas, plus, plas, plas... Y ahora sí, con el juego... Saltan, saltan, saltan... Saltan, saltan, saltan... Saltan, saltan, saltan... Saltan, saltan, saltan... Saltan, saltan... Saltan, saltan, saltan... Saltan, saltan, saltan... Y por allá Cata plus, plas, plas Muy bien, a ver si Sábelo Y ahora sí Sorpresa Espero que les haya gustado muchísimo Nos estamos viendo pronto Un abrazote y quiero ver sus videitos Quiero ver cómo les sale Abrazo, nos vemos pronto Gracias